Hola, estoy con Mar Moreno, ella es Export Manager de Hill Family Estate. Bienvenida, Mar. Gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por invitarme. Empecemos por un poco de tu historia. Entiendo que tú has tenido un background y unos estudios en mercadeo, has trabajado en agencias de publicidad y estás trabajando en una export manager en una bodega. Cuéntame cómo pasaste del mundo del mercadeo al mundo del vino. Bueno, pues efectivamente mi formación es mercadóloga, después hice un MBA en finanzas también, en la Universidad de Costa Rica, porque, bueno, pues aunque soy española, ya estoy viviendo en Costa Rica hace más de 12 años. Efectivamente, publicidad, pasé a banco, y de banco pasé a una de las distribuidoras más importantes de Costa Rica de vinos. Y ahí fue donde empecé a tener ese interés por conocer más del vino desde el punto de vista técnico. Y ahí fue donde mi inquietud para vender vino había que saber del vino y había que entenderlo desde su origen y no solamente una vez embotellado, porque perfectamente podía haber hecho sommelier, que también lo soy. Tengo el certificado de sommelier por la Escuela Española de Cata, pero en realidad a mí lo que me interesaba era el previo a la botella, entender el campo, entender la elaboración y todo lo que, bueno, pues el vino en per se, pues implica. Y entonces, pues, una vez trabajada ya 6, 7 años, estuve con la distribuidora, me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer, ya de mayor, como dicen, a la vez de viruela, como dicen en mi tierra, y me fui a estudiar un máster allá en la Politécnica de Madrid, en Ingenieros Agrónomos. No sé ni cómo me advirtieron, la verdad. Honestamente, no tenía... Imagínate que eras la única que no tenía una formación en Ingeniería Agrónomo. Sí, no, todos eran químicos, químicos, ingenieros agrónomos, tenía una compañera farmacéutica, en fin, todo del gremio, de hecho venían de haber terminado la carrera de Ingeniería Agrónoma y se querían especializar. Entonces, bueno, pues fue bastante intenso, me encantó, lo volvería a hacer, y tengo todavía más ganas de seguir aprendiendo, porque en este mundo del vino no puedes pararte, ni muchísimo menos, tuve la suerte de estar con las eminencias del vino español ahora mismo, ahí en la Politécnica de Madrid, tanto de viticultura como de neología, y bueno, pues aunque fue un camino duro, un camino... Yo en ese momento me recuerdo sentar en una silla estudiando, eso es lo único que me acuerdo de mi vida hace dos años, pero al final los frutos son estos, me costó mucho. Te comentaba antes que lo que mis compañeros tardaban dos horas, yo tardaba 18 horas, es más, yo tuve dos meses sin poder tomar apuntes, no podía tomar apuntes porque no sabía que estaba tomando, no entendía nada. No sabía por dónde empezar. No sabía por dónde empezar, no entendía ninguna palabra, la microbiología, la química, empecé con los tutoriales de YouTube para los niños de colegio, porque estaba estudiando mi hija de química, empecé yo a estudiarlo con ella para entender por qué yo no tengo formación de ciencias en muchos años. Entonces, bueno, insisto, camino duro, pero enriquecedor y maravilloso. Y a raíz de eso, bueno, pues, estando ese tiempo del máster, coincidía con verano, julio y agosto, y claro, ya que había hecho ese esfuerzo, no me iba a dedicar a estar en la playa julio y agosto, busqué la oportunidad de tener prácticas. Mis padres son originarios de Jumilla y entonces entre ese mundo de bodegas pues me moví un poco y dije a ver quién me aceptaba en hacer prácticas y hubo dos bodegas, una de ellas fue Juan Gil, estuve un mes con Juan Gil y otro mes con otra bodega de Jumilla, con Ancel, y bueno, pues terminé las prácticas y hice prácticas con ellos, además de viticultura y de enología, me encantó sobre todo viticultura porque estaban ahora mismo en el previo a la vendimia, entonces estamos dando seguimiento a campo y todo eso que para mí era un mundo maravilloso, estuve con el director de campo, con Juan Monel y me enseñó lo que no estaba escrito, estuvimos viendo enfermedades, analizando el laboratorio y fue pues maravilloso, pues yo obviamente cuando... La realidad del campo. La realidad del campo, es maravilloso, además es ahí donde entiendes el vino, realmente ahí es donde te das cuenta por qué esto es bueno y por qué esto no es bueno, ahí está, en esa esencia, sobre todo en esas manos que cuidan esa viña, cómo la podan, qué es el tratamiento que le están dando, por qué hacen esto, por qué no lo hacen, por qué están haciendo la poda en verde, por qué no se la hacen, realmente ahí te das cuenta y la evolución de ese grano, en ese momento que se te está muriendo el grano porque está con oído, ¿qué hago? Tratamiento intensivo fitosanitario, no, 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 tratemos con cobro, vamos a tratar de rescatarlo con cobro, no le demos un tratamiento fuerte a esta uva, entonces es maravilloso, la verdad que... y todo este proceso ha sido en apenas seis meses, ¿cierto? Sí, ya estaba adaptando y aprendiendo todo su proceso, ¿cuál es la filosofía? Bueno, en realidad, en realidad, yo estuve con ellos las prácticas, julio, en aborso estuve con otra bodega y yo continué con mi máster, ¿y qué? O sea, en realidad fue un tiempo de prácticas que estuve con ellos, obviamente luego, cuando ya me contrataron para estar con ellos, sí estuve dos meses formándome antes de venirme para Costa Rica, estuve con dos meses formándome con ellos y ya pues no solamente teniendo, la suerte es que yo ya venía avanzada con lo de ellos, no conocía el resto de bodegas, solo conocía a Juan Gil, la bodega de Jumilla, no conocía, porque en realidad son doce bodegas las que tiene el grupo actualmente, entonces, ese tiempo de dos meses de formación me dio tiempo a conocer todas las bodegas y hablar con todos los enólogos, porque al final, son los padres de los vinos, con ellos son los que hay que hablar, o sea, los que tienes que entender y tienes que dialogar con ellos y probar el vino con ellos y sentir lo que ellos te están transmitiendo porque al final están hablando de su hijo, es la mejor manera de entender. Entonces, bueno, en ese proceso de dos meses, pero como te digo, yo terminé las prácticas, continúo mi máster, yo había dejado mi currículum, porque obviamente, pues mira, aquí te dejo mi currículum, pues si te interesa, yo estoy terminando en febrero, y bueno, pues si sirve bien. Y bueno, pues en enero, a punto de terminar, me llama Miguel, para una reunión ahí en Madrid, yo estaba todavía en Madrid, me dice, mira, me gustaría reunirme contigo, perfecto, entonces bueno, pues cuando me habló del proyecto, de que querían desarrollar Latinoamérica, que era una plaza que ellos todavía no estaban, no habían logrado estar al nivel que están en otros mercados, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Europa, sobre todo, necesitaban, necesitaban como darle esa fuerza, que creían mucho en Latinoamérica, pero que no habían tenido nunca la persona para dedicarse a eso, y que si por favor, me podía ir a vivir para allá, que al final, que era una apuesta de la bodega, no tienen a nadie viviendo fuera, nadie de la bodega viviendo fuera como yo, era nuevo para todos, soy una figura nueva en la bodega, ¿verdad? Sería así. ¿Y qué ventajas ves tú? Primero, dime qué países cubres tú como Sport Manager de Latinoamérica, y segundo, ¿cuáles ves? ¿Cuáles son las ventajas que tú ves? De estar residiendo en la zona donde estás cubriendo, y no en el país donde se produce. Pues tengo responsabilidad en Latinoamérica y Caribe, total, o sea, todos los países en los que estamos, y en los que no estamos, buscar mercado, pero todos, o sea, mi campo es ese, ¿viene alguna consulta, no sé, de Islas Caimán? Bueno, que sí tenemos, casualmente ese ejemplo no sirve, pero bueno, de Barbados, pues me cae a mí para darle seguimiento, he estado incursionando ahora, pues buscando un distribuidor en Perú, porque el que teníamos no servía, en fin, todo lo que es, lo que ya el mercado que existía, más abriendo un nuevo mercado, pero siempre Latinoamérica y Caribe, que sería el objetivo. Y las ventajas, muchas, muchas, muchas. Primero, bueno, pues yo ya conozco la vida en Latinoamérica, sé lo que es, ni mejor ni peor, hay que saber moverse también aquí, y en general, por suerte, en la época que yo estuve con la distribuidora, manejé Concha y Toro, y tuve la oportunidad de vivir en muchos países, o por lo menos visitar muchos países, a nivel de formación, porque a Concha y Toro le interesaba que yo viera las mejores prácticas de diferentes mercados, entonces el sector vitícola lo conocía muy bien aquí en Latinoamérica, porque tuve la oportunidad de formar en diferentes países. Entonces es importante conocer esos mercados, es importante estar aquí, pero ya como personalmente, entender la idiosincrasia, porque al final te tienes que mover para vender, tienes, es psicología, tú tienes que vender el vino, pero tienes que ser, tienes que entender, bueno, es que a esta persona le va a gustar este vino, no le va a gustar este vino, entender un poco el movimiento, y el mercado, se mueve muy diferente a lo que se pueda mover en Europa, entonces si tú estás viviendo en Madrid, y de repente cada dos meses vienes para acá, no acabas nunca de aterrizar en el mercado, no acabas nunca de entenderlo, entonces, primero eso, segundo las ventajas horarias, o sea, me lo cuentan ahora los distribuidores, no es que yo lo haga mejor o peor que mis compañeros de antes, que te puedan contactar a los que ahora que empiezan, claro, o sea, ellos mandaban una pregunta, y se lo respondía a la siguiente, porque claro, los horarios no coincidían, eran ocho horas de diferencia, también las llamadas telefónicas, los horarios, nos podemos, sí, sí, lo vemos ahora a las nueve de la mañana, claro, antes, lo vemos ahora a las cuatro, cuando es a las ocho en España, un lío para ellos también, en realidad, en ellos, yo siento que están contentos también mucho, en ese sentido, y luego, la cercanía, o sea, yo tengo más posibilidad de venir más asiduamente a los mercados, que si viviera en Madrid, que también había oportunidad de vivir en Madrid, pero sí me dijeron que, bueno, pues, que si no había problema, que mejor, que en realidad les interesaba, que yo conocía el mercado latinoamericano, y que tenía posibilidad de vivir en Latinoamérica, entonces me dijeron, escoge, ¿dónde quieres vivir? Y digo, pues, obviamente Costa Rica, que es lo que conozco, porque yo tenía yo, pues, la vida hecha allí, prácticamente, entonces me regresé a Costa Rica, y en eso estoy, además queda, al fin y al cabo, pues, no está mal ubicado para moverme en Norte Sur, ¿verdad? O sea, me queda bien, bueno, pues, esa es la historia. Y, cuéntanos, hablemos ahora de Hill Family State, ¿cuál serían las características más resultantes de este grupo? Bueno, este grupo, es un grupo ahora, pero en su momento, eran una pareja de hermanos, que en el 2002, trató de realizar su bodega, que ya tenía más de 100 años, ¿verdad? La verdad, la bodega como tal, Juan Gil existía hace más de 100 años, es la cuarta generación, y ellos lo que tenían, lo que querían era transformar, de Lente Riva a Granel, a vino embotellado, y además poner a Jumilla y a la Monastrel, en el lugar que se moriría. O sea, fue como el sueño de ellos, ¿verdad? Y en el 2001, pues, arrancaron ese proyecto, y empezaron con Jumilla, y poco a poco ya fueron extendiéndose en el resto de España. ¿Cómo lo hicieron? Pues yo creo que, y visto, y no solamente ahora ya trabajando, sino, te voy a hablar un poco también, como yo, la impresión que yo tenía de Juan Gil, porque claro, yo como consumidora, como consumidora, y como origen Jumillán, tenía muchas referencias de Juan Gil, personas honestas, trabajadoras, formales, impacto entre caballeros, ¿verdad? personas que de verdad van con la verdad por delante. Eso para mí creo que fue donde ellos empezaron a postionar. Obviamente, el mercado no solamente con honestidad vas a vender, pero para mí la base fue la que formaron, y lo ve uno en la empresa, en lo interno. O sea, la empresa, los compañeros de la empresa, la bodega, es una filosofía, una cultura empresarial, que yo que he trabajado en multinacionales, y esta es una multinacional, podríamos decir, te ves que todavía esa esencia familiar la guarda, esa dedicación en que yo me arremango contigo y trabajo igual que tú, y yo me recorro a España entera, no lo hago yo, yo te conduzco, porque vamos, al final estás, el dueño de la bodega es el que te está llevándote a la bodega para que no te canses, ¿verdad? Es esa filosofía de cercanía, de familiaridad, de calidad, de enfocarse, pero calidad vendemos todos, al final, pero ellos lo que fueron, lo que se dedicaron muy en un primer momento, antes de desarrollar la red comercial, es todos los procesos de última generación, todos los procesos en la elaboración del vino que fueran de última generación, invertir en lo que fueron, por decirte un ejemplo, ahora mismo el sistema de selección de vendimia, se han comprado dos aparatos, uno está en Jumilla y otro está en Borja, en la bodega Morca, está basado en la técnica de reconocimiento facial, solamente hay dos o tres bodegas, dos o tres chatos en Francia que la tienen, ¿verdad? Estamos hablando de Chateau Lafille, Chateau Petrus, y no sé si alguno más. Entonces, ese tipo de selección de vendimia, ya se está aplicando para vinos de este nivel, o sea, no te estoy hablando del top, no se está haciendo solo para nido, ni para clio, y de hecho esta vendimia, ya que esta que se está, bueno, que se va a vendimiar ahora, se va a bajar ya para cuatro meses, para Juan Gil cuatro meses. Entonces ya, desde ese inicio, ya te estás dando cuenta que eso se tiene que reflejar al final, ¿en qué se va reflejando en el vino? Sí, impresionante. Eso sería la selección de levaduras autóctonas, sí, pero no salvajes, porque, ¿quién te dice a ti cómo evolucionar esas salvajes? Está muy bonito, es muy romántico hablar de levaduras salvajes, y autóctonas, pero autóctonas controladas en laboratorio, donde realmente, tener el vivero, yo puedo ir a comprar viveros certificados, pero, ¿y si tengo yo mi propio vivero? Y realmente, ese injerto es monasterio, no viene de una merlot, por decir algo. Entonces, es monasterio, monasterio, como llaman ellos, monasterio al cuadrado. Entonces, te das cuenta, que al final, y luego también la preocupación que tienen, porque realmente, la sostenibilidad, que bueno, que también está de moda, pero es que realmente, nosotros, esto no te lo estoy vendiendo como un vino sostenible, pero realmente aquí ya, se le está adicionando el 50% de sulfuroso. Aquí ya, todos los nuestros, no están certificados, pero todos los tratamientos fitosanitarios, se les está dando bajo ese tipo de sistema. La bodega de Juan Gil, es 100% sostenible, nos enchufamos muy poco a la red eléctrica, solamente en épocas picos de vendimia, y te puedo decir, con los dedos, los dedos de una mano, los dedos que hay que conectarse, igual que en morca, igual que entonces, al final, te vas dando cuenta que, todo, lo que se va haciendo, alrededor, de lo que es, ya al final, el producto embotellado, tiene que salir bien, no puede salir mal. O sea, digamos que estarían aplicando la mejor tecnología, pero no para realizar productos industriales, sino para realizar productos con la mejor calidad. Con la mejor calidad. Y eso es como, al final te das cuenta que, y esto, esa filosofía Juan Gil, filosofía proyectada en todas las bodegas, porque Gil Family States, en cada una de las bodegas de Gil Family States. ¿Cuántas bodegas son? Son 12 de la noche. Cuéntenos, ¿en qué regiones están? Pues están en Rías Baixas, Rioja, acabamos de comprar, bueno, ahora te explico también, 2016, arrancó la bodega, Calatayud, Deo Calatayud, Deo Borja, que es en Aragón, en la zona de Cataluña, hay Monsan, hay Priorat, tenemos en Almanza, en Jumilla, tenemos en Rueda, y luego hay una denominación, una bodega, que es Vinos de la Tierra de Castilla y León, que no está dentro de ninguna denominación, pero también está, es la zona de Zamora, Vinos al estilo Toro, realmente, por la zona de Zamora, y esas son todas las denominaciones de origen, y entonces, hay, por ejemplo, en Jumilla hay dos bodegas, está Gil, Juan Gil, y en Nino. Y algo muy importante, el 100% de las bodegas son nuestras, no hay un por para, no elaboramos en bodegas de otros, son nuestras, los enólogos son enólogos nuestros, supervisados por el enólogo jefe, que está en Jumilla, Bartolo Avellán, que es como por decir, el papá de todos estos vinos, de Juan Gil. También, hay proyectos muy específicos, que están supervisados por enólogos, pues, de fuera, por ejemplo, en Nino, porque es Winkland, ¿verdad?, que es el que supervisa toda la elaboración, aunque Bartolo está en planta, y es el que lleva todo, al final, pues, está supervisado por el escenólogo australiano, igual también en Ateca, perdón, en Almanza, y en Trinidad, otro escenólogo australiano, de origen español, y bueno, pues, todo eso, al final, luego, la viticultura, te estoy hablando y me voy a acordar de cosas, ¿verdad?, perdona que pase de una cosa a otra, la viticultura, también muy importante, pues, no podemos decir, para la producción de 10 millones de botellas, sería impensable que tuviéramos el 100% del terreno en propiedad, pero bueno, pues, hay una gran parte que es nuestro, digamos, que un 40% de los terrenos son nuestros, el resto, pues, sí compramos uva, pero está supervisada, desde el inicio, ¿verdad?, por nosotros, son proveedores, además, y algo, por todo esto que te mencionaba, por el estilo de los dueños, de la familia, realmente, si en algo se caracterizan ellos, es que mantienen relaciones con proveedores de años, de años, es decir, ellos se casan con un proveedor, y el proveedor se casa con la bodega, mucha fidelidad, y mucha fidelidad, entonces, también te asegura mucha uniformidad, y te asegura que todo lo que es bien, que vienes implementando, y todas las técnicas de viticultura, que vienes explorando, y que sabes que te van funcionando, te da continuidad lo que viene en el vino, porque son gente, son los mismos proveedores de siempre, que sabes cómo te gusta que prevene el vino, muy bien, cuéntanos un poco, sobre las novedades, que puede tener la bodega, creo que ya dijiste algo, sobre una bodega nueva en Rioja, que otras novedades hay, bueno, pues se están explorando nuevas denominaciones de origen, que puedo hablar, no sé, de Jerez, por ejemplo, que sé que hay muchas ganas, de ahí también, se está trabajando mucho, se va a lanzar brand, nosotros, todos somos cero, cero, cero de residuos, ¿verdad? o utilizamos, para hacer nuestro propio compost, o vendemos, pues para hacer lo lujo, para hacer brand, o lo que fuera, pero nosotros ya vamos a empezar a hacer nuestro propio brand, se va, se está trabajando en un espiroso, se va a hacer en la bodega de, en el que mencionaba, la que está en los vinos de la tierra de Castilla y León, la bodega Tridente, ahí en Zamora, se están haciendo pruebas, de hecho, se van a sacar unas cuantas botellas, se van a botellar unas cuantas botellas de este año, y se van a lanzar en mercados de prueba, mercados piloto, a ver cómo nos va, y ya pensando en cómo funciona, pues empezar a desarrollar más, vinos, hay un vino, hay un proyecto de Juan Gil, se está trabajando también en vinos sin histaminas, que no haya histaminas, en Juan Gil en este momento, es en el que se está haciendo la prueba, no está para lanzarse este año, pero sí, yo creo que para el año que viene, ya va a dar resultado, y bueno, pues sería un poco eso. No, hace novedad, bastante novedad. Cerremos con una pregunta para ti, ¿cómo ha evolucionado tu gusto por el vino, desde que trabajabas en mercadeo, a hoy en día que trabajas en la web? Bueno, yo soy paladar monastrel, porque crecí tomando monastrel, entonces me evoluciono, yo el otro día, bueno, lo digo siempre, me pones 50 copas, y de esas 50 copas, si hay una monastrel, te la identifico seguro, seguro, entonces es porque nací tomando monastrel, me sigue encantando la monastrel, pero que he evolucionado, bueno, pues vino blanco, por ejemplo, no era de vino blanco, el hecho de tener la oportunidad, de trabajar en este mundo de vitivinícola, y sobre todo vivir en un país no productor, ojo, que es muy importante, que es como Costa Rica, o estar en Latinoamérica, en este caso, bueno, más allá de Chile y Argentina, me dio la oportunidad de probar vinos de todo el mundo, y apreciar los vinos de todo el mundo, entonces yo creo que, ha abierto mi mente, uno como país productor, toma su vinito, y su ABC, y si es regional, pues también regional, y yo vino de Jumilla, y vino de la zona, y te das cuenta que hay mucho más, entonces es enriquecedor, y bueno, pues maravilloso, y el vino blanco, por ejemplo, empecé a probar vino blanco, comí uno de la Alsacia, en verdad me enamoré, y ahí fui yo, pues me empecé a hacer muy bien, claro, obviamente, no se puede negar, obviamente, obviamente, pero eso me encantó, y ahí fui yo probando, incursionando en otros vinos blancos, y he aprendido a apreciar el vino blanco, yo no apreciaba el vino blanco, no sabía apreciarlo, y entonces, bueno, pues eso puede ser algo importante, que haya cambiado a mi gusto, y bueno, pues también, saber escoger, de cada región, o de cada país, lo mejor, sí, la verdad que he tenido esa oportunidad, más allá de España, de verdad, no tiene por qué uno, al final, hay sitio para todos, ¿verdad? Yo creo que lo más importante, es que hay un vino, para cada momento, para cada situación, y si te gusta el vino, tú no te casas con el vino, yo digo que soy ateagón, tienes, efectivamente, tú, o sea, esa inquietud y esas ganas, de aprender de vino, te lleva a probar vinos, de todo tipo, y de todas las regiones, entonces, eso, hay sitio para todos, muy bien, gracias por tu tiempo, placer, la verdad, por esta entrevista, espero, haber sido lo suficientemente clara, y si no, pues nada, ahí tienes mi tarjeta, y cualquier cosa, gracias, me consultas, gracias a ti,